Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo os quiero hablar de por qué pienso que la carpeta de spam de vuestro correo electrónico es la mejor universidad. Creedme que no me he vuelto loco ni se me ha ido la cabeza. Los que ya me conocéis o habéis visto cursos míos sabéis que para mí una de las cosas más importantes que hay es el mail marketing. El mail marketing es capaz de conseguirte ventas de una manera muchísimo más importante que las redes sociales. Entonces hay una cosa muy importante y es no desaprovechar el spam que nos llega. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, las personas que están haciendo spam, aparte de que es una muy mala idea hacer spam, es malísimo, no lo hagáis nunca, eso que quede claro, pero el spam que nos llega sí que le podemos sacar un cierto rendimiento, aunque parezca que estoy diciendo una bobada. ¿Por qué? Porque enviar mails es caro y enviar mails de forma masiva es mucho más caro. Es decir, que aquellas personas o aquellas empresas que estén haciendo spam posiblemente estén teniendo ingresos por hacer ese spam. Y no me refiero a todo el spam. Hay correos electrónicos que los filtra Gmail, en mi caso Google, directamente y no son spam, simplemente que los ha categorizado como spam. Pero es correo deseado, que a mí me he dado de alta, me ha llegado. No me refiero a ese correo, me refiero al malo, al spam verdaderamente malo. ¿Por qué digo que podemos aprender de ese spam verdaderamente malo? Del correo realmente no deseado. Vale, como os estaba comentando, enviar mails es caro. Entonces, cuantos más mails envíen, cuanto más spam envíen, más caro es. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el spam, pero seguramente podamos aprender diferentes técnicas de persuasión que hayan empleado, diferentes llamadas a la acción que hayan realizado, porque estas personas quieren sacar un rendimiento a cambio. Entonces, si yo, por ejemplo, hago clic en este mensaje, que aunque esté en inglés no pasa nada, porque, como ya sabéis, los reyes del marketing son los americanos, pues aquí puedo ver qué diferentes técnicas han usado para mandarme el correo. Por ejemplo, en este caso, me sorprende que sea un correo, como veis, con una columna muy pequeñita y con una sola llamada a la acción, con un mensaje muy concreto. Entonces, podemos ver qué técnicas están usando, incluso con mucho cuidado, porque nunca sabemos, al ser spam, a dónde nos llevan. Podemos ver qué landing page están usando y podemos aplicar aprender ciertas cosas, aprender lo bueno de lo malo. Es decir, nunca hagáis spam, nunca hagáis técnicas maliciosas, pero sí mirar qué técnicas han usado esta gente, porque a lo mejor nos damos cuenta que quizá, estoy diciendo una bobada, pero quizá en vez de mandar un correo de una línea completa, mandarlo así en líneas pequeñas, funcione mejor o no. Son cosas que a lo mejor no se nos han ocurrido y podemos pensar en hacerlas gracias al correo de spam. Por lo que, si de esta manera, además, conseguimos de aprender algo, no cabrearnos tanto cuando tenemos spam, pues bienvenido sea, porque, como os repito, nunca se sabe de quién vamos a aprender. Y yo siempre digo dos cosas. Una es, vamos a aprender del spam que nos envían y vamos a aprender de las páginas de dudosa calidad en la que nos metamos, incluso de las páginas para adultos, porque esas páginas necesitan muchísimas visitas para conseguir alguna conversión. Entonces, podemos ver qué técnicas se usan de marketing, porque van, páginas de este tipo van adelantadas a las páginas normales. Entonces, bueno, simplemente esta reflexión, aprendamos del spam, cuidado con el spam y nunca hagáis spam, pero de verdad que se pueden aprender grandes cosas. Espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!